¡Suscríbete al canal! El día de hoy los invito a que la pongamos dos veces y la vayamos realizando para que podamos ir haciendo ya nuestros videos de la ocasión completa Uno, dos, tres, cuatro Amigo, yo te invito a cantar esta canción con sentimiento Una brosa llena de amistad que traigo paz a nuestro pueblo Amigo, yo te invito a cantar esta canción con sentimiento Una brosa llena de amistad que traigo paz a nuestro pueblo Quiero cantar el chino de emoción con todo el corazón Amigo, yo te invito a tu voz, se une con la mía Y traigo la vibra y la esperanza Amigo, yo te invito a cantar esta canción en general Muchas cosas debemos cambiar para entender un buen futuro Que los niños puedan sonreír, enseñar un mejor mundo Muchas cosas debemos cambiar para entender un buen futuro Que los niños puedan sonreír, enseñar un mejor mundo Quiero cantar el chino de emoción, con todo el corazón y amigo vivo Que tu voz se une todavía, me entrega la libre, la esperanza y por eso Le entrego a este canto y por eso, le entrego a este corte y por eso Le entrego a este canto y por eso, le entrego a este canto y por eso Le entrego a este canto y por eso, le entrego a este corte y por eso Le entrego a este canto y por eso, le entrego a este mundo